Buenos días a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Yo le hago a la señora Yajaira, Rangel Yajaira, un llamado de reflexión. Señora Yajaira, reflexione. Aquí nuestro presidente Maduro, en el Estado venezolano, le da sus cajas de clave a todos los venezolanos si ve color tinte político. Se lo da por igualdad a todos los venezolanos. Nuestro gobernador del Estado Bolívar, cuando entrega las cajas, entrega una felicidad a todos los muchachos de los barrios, se lo da, no ve tinte político, se lo da equitativamente a todos los guayaneses. Y yo le hago un llamado a usted, señora Yajaira, basta de discriminación con las cajas de comida hacia los sidoristas. Se lo dan a muchas personas, le quitan por un minuto, por dos minutos le quitan las cajas de comida. Esa es una discriminación aberrante hacia los trabajadores. Por otro lado, nos adeuda la diferencia de vacaciones, que la tenían que pagar el mes de agosto. Ya cuando usted no la pague, ya va un mes después, está desvaluado, no nos alcanza ni para comprar dos arroz. Señora Yajaira, nosotros somos chavistas revolucionarios, apoyamos esta revolución afuera y dentro de sidor, en todos los escenarios, señora Yajaira. Le hacemos ese llamado de reflexión, señora Yajaira, porque nosotros aquí, los sidoristas unidos, jamás seremos vencidos. Nosotros aquí elegimos una dirección sindical, señora Yajaira, a voto, así como son montados los alcaldes, los presidentes, y son montados los gobernadores. A voto de todos los 14.000 trabajadores que hacemos vida hoy en planta. Que no hay 14.000 trabajadores en planta, hay que sincerar la nómina. Porque muchas personas han ido fuera del país, gracias a la guerra económica. Y nosotros queremos que hoy en día también se inceren la nómina. Porque no hay 14.000, deben de haber como 8.000, señora Yajaira Rangel. Le hacemos un llamado de reflexión. ¡Gracias!